¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Pucharras, tenés como siempre un videito más al canal, tenés como siempre todas las novedades del Free Fire, gente, y hoy ya llegó de nuevo la agenda semanal, así que hay que verla, hay que disfrutarla y hay que ver qué nos trae esta semana, la nueva agenda semanal, y aquí dice, ¿qué hay de nuevo? Vamos a ver señores, tenemos aquí el día de los muertos, que todavía no llega, te imagino que va a haber un evento bien chidillo, después de eso si vamos subiendo, a ver, no quiero spoilearme, no quiero spoilearme, vámonos, shépale pichón, ¿qué es esto? El pase el día miércoles señores, el día miércoles, el pase, ruleta de la suerte, oh no, espérate, ruleta de la suerte, what? Va a ver, no, no es el pase, es la ruleta de la suerte, donde vamos a poder conseguir el pase, eh, más barato, está bien, eh, esperemos que no nos esté staff en raza, el día, mañana, en la noche, les estaría trayendo este video, que se ve súper, súper genial, que se hayan acordado de los que no tienen el pase, ¿verdad? Pero bueno, porque ya está a punto de acabarse, por eso me equivoqué yo, después de eso, el día jueves señores, viene la caja día de muertos, donde van a poder volver a conseguir los trajes de hace dos Halloween, de hace dos años, miren nomás, qué bonito están, caja día de muertos, bueno, no, no sé si trae el de mujer, porque ese no era el de mujer, pero bueno, habrá que estarlo viendo el día jueves, y aparte ese mismo día, regresan los guerreros legendarios, what the fuck, ese día regresan los guerreros legendarios, gente, para que se pongan trucha, porque habrá que conseguir los toditos, como los Pokémon, después de eso, nos vamos pa' el viernes, donde viene la preorden ahora, de, me imagino, del próximo pase, donde que si lo haces, te van a dar esa arma, es neta, wow, y con eso también tiene, viene lo que sería la tienda misteriosa, que ya pues están viendo el traje que traigo, es ese, esa va a venir la tienda misteriosa, para que estén al pendiente, aparte ese mismo día, recarga de alas, que wow, la mochila, mis respetos, está bellísima, para el día sábado, señores, viene la ruleta mágica, ya viene el arma, M1887, deslumbramiento dorado, que está muy chida, la tratamos de sacar en región Asia, y ahora ya llegó acá con nosotros, para que podamos tenerla en nuestra región, la ruleta mágica, señores, wow, esta agenda viene con todo, eh, viene con todo, si nos vamos pa' acá, el día lunes, señores, ya vienen los trajes, que han estado apareciendo en el juego, furor infernal, lanzamiento del pase, ah, va a ser pase élite, pase élite, como de vampiros, eh, está chido, está chido, gente, ustedes que opinan, eh, lanzamiento del pase élite, el día lunes, por eso les decía que este venía el pase élite, y me equivoqué con el, con el de acá, ¿no? Esto es pa' que te vives baratón los últimos días, ahí ya sabes, el día de mañana, y el juez, y el lunes, lanzamiento del pase élite, después de eso, nos vamos pa'l martes, donde ya viene otro, señores, solo el dos de noviembre, ¿a poco? Ah, pues es que va a ser el día de los muertos, y el día de los muertos, no me creo que solamente va a salir eso, como que se están guardando cosas que no están saliendo en la agenda semanal, porque viene también la Thompson de la suerte, con, que pues sería el Tom, la Thompson de la muerte, donde pues viene esta nueva arma, solo el dos de noviembre, y pues bueno, ahí lo están viendo, señores, todo lo que viene, pero el Otto, que ya habían mencionado que venía, este, quiero enseñárselos porque creo que por acá me lo mandaron, déjenme si los muestro, rápidamente, acá estamos de este lado, y me mandaron, espérate, me mandaron a Otto, vamos a obtenerlo, miren nomás, lo vamos a conseguir, y ahí está hasta con la ropa y todo, como quiera usted, lo creo que lo van a tener totalmente gratis, desde acá, el día, el día dos, ok, para que estén el pendiente, el día dos, entran y lo reclaman totalmente gratis, yo ya lo tengo, nos vamos a personajes, y aquí ya está Otto, miren nomás, aquí vamos a subir el nivel al máximo, a ver, ok, vamos, todo, todo, que tanto más, a ver, ahí está el máximo, señores, y al máximo, nos dice que después de eliminar a un enemigo, se revelarán las posiciones de otros enemigos a cincuenta metros del lugar de eliminación, la información se compartirá con los compañeros de equipo, miren nomás, que bonito, a cincuenta metros, wow, no, se me hace que es un chorro, pero no sé qué opinan ustedes, pero bueno, ahí está Otto, gente, lo estaré usando ya al ratito en el indirecto de la noche, y pues, wow, ya llegó Otto, gente, pero y ustedes lo van a poder conseguir el día dos, y ahí está, señores, ese salió Otto, miren aquí que estamos viendo, tiene cara de, ten cuidado en, no sé, wey, ten cuidado en la calle, no me lo quiero topar, pero bueno, gente, ahí está la nueva agenda semanal, espero que les haya gustado, rompan este botón de like, suscríbanse al canal, activen la campanita, y los veo hasta el siguiente video, los quiero un chico, opinen, ¿les gustó o no les gustó? Esta vez sí se vino chida, los quiero, bye bye.